Los trajes de la Diablada Obviamente están Como siempre Bolivia se destaca por su color Por sus tradiciones y la cultura Obviamente también tienen imágenes De la historia boliviana De lo que ocurrió De la historia Y además está mezclado Por lo que es la religión Por eso también Uno de los que más se destaca son los ángeles Los arcajes Los diablos Es un símbolo con bien y el mal Eso Las Diablas Me encanta Los monstruos de las noches Eso Qué hermoso Hasta qué foto Miren lo que es Bellísimo Un fuerte aplauso a todos Con la barra del acuario Rucho Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.